Esto suena a utopía, pero ¿saben qué? Yo sí lo he visto, ¿eh? Yo sí he visto que cuando se quieren ejercer liderazgos horizontales y se saben trabajar porque no son fáciles tampoco, creo que sí se pueden llegar a hacer sobre todo un buen trabajo coordinado en la red, por ejemplo, o en la institución, o en el equipo, o en la empresa. ¿Y qué crees? Les tenemos noticias, pues eso es efímero. Exacto, se va. Así es. Porque creo que sí es bien importante entender que hay diferentes formas de ejercer el liderazgo y que no todas son verticales y que hay propuestas desde las mujeres con perspectiva y mirada feminista para crear otras formas de liderazgo. Y por eso les recomiendo mucho este libro, que lo pueden bajar, mana, está en redes, es gratuito. Se llama Claves Feministas para Liderazgos Entrañables de Marcela Lagarde, que por cierto es un taller, pero ¿y si es posible? Digo, yo he visto eso, no he visto, sé que es posible hacerlo, pero sí cuesta.